La hermana de Anaí, Marichelo Puente, impactó a los usuarios de Instagram tras publicar una fotografía de su increíble transformación. Me han pedido mucho que suba una foto comparando el antes y el después, y no fue nada fácil hacerlo, pero aquí está, escribió la joven en el pie de la foto que compartió en sus redes sociales el 2 de julio. Esta soy yo en enero y el día de hoy con 26 kilos abajo. ¿Cómo logro bajar de peso? Intenté de todo y la verdad es que la única receta y no es magia es comer bien, y, comer sano, dijo el programa Ventaneando. Es importante, saber que te sienta bien y que no. Hay, que hacer ejercicios porque si no no hay de otra. Marichelo confesó que su sobrepeso le generó depresión. Todas, las, personas que tienen sobrepeso pasamos por una depresión fuerte, a nadie le gusta verse así y no poderte poner ropa deprime obviamente. No fue fácil bajar de peso pero por fortuna contó con el apoyo de amigos y familiares, y sobre todo de su esposo Jorge Quingentésimo Alesio, suscríbete a nuestro boletín. Mi marido siempre me apoyó, siempre me dijo que estaba hermosa, y, que le encantaba. Mi marido jamás se venció. Más noticias en MSN en la trágica y misteriosa vida de Sergio, el hermano oculto de Luis Miguel 10 famosos que estarán en deuda eterna con sus nutriólogos y entrenadores. Galería de Swagher.